Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Moonblad 2 Y bueno pues en el capítulo pasado vencimos al líder de gimnasio y ganamos esa primera medalla de la región de Tesselia Lola Y bueno pues si no habéis visto ese episodio tenéis que verlo ya que fue un combate pues... Mira, solo mirar esto lo emocionante que fue, gasté creo que todas las pociones y mirar al ítem Me confundí en una cosa del tema de habilidades ocultas pero finalmente no fue así Así que vamos a salir de aquí y vamos a ir a curar a nuestros Pokémon, eso en primer lugar pero vamos ya de ya Así que vamos para allá, vale aquí nos explica todo el aspecto ese He llevado muchos Pokémon de tipo fuego así que fue un problema bastante grande Y menos mal que no cogimos al inicial de tipo planta que si no sería aún más grande todavía Vale pues aquí Bianca nos básicamente nos está diciendo que tal nos fue el líder de gimnasio Y que impresionante que ganamos esa primera medalla y nos da pues la MT Retour La MT 27 que no es muy interesante la verdad pero bueno, ahí está Vale dice, oh, hace dos años que no nos vemos Y a ver de lo que están hablando, es una buena idea registrar, vale, registrar como la especie de número O el contacto en el Xtraver que es algo que a mí no me gusta mucho Pero siempre ya sabéis que es lo que toca, vale, Xtraver es el telefonillo Un telefonillo al estilo holograma o como ahora mejor conocido videollamada Videollamada gratis Así que bueno, hace unos años pensar la vez sobre las videollamadas gratis pues era imposible Hasta que lo incorporó WhatsApp y bueno, ahora prácticamente está en todos lados En Facebook, en Instagram Y aquí nos cuentan milongas Que no nos importa mucho la verdad Así que bueno, vale, es la profesora Júpiter Vale, nos explica el tema de la Pokédex Que si va a registrar nuevos Pokédex, nuevos Pokémon en la Pokédex Tiene los diferentes tipos Pues algo que no nos interesa Más o menos aquí hay un grano que me duele Vale, ahora viene Clavio y le pregunta ¿Tú eres el líder de gimnasio? One, two, three Vamos a poner un combate Vale, ahí está Y sí, dice que sí, que va a poner combate Le resta el combate y dice que sí Bueno, más o menos, yo creo que estoy explicando bastante bien Los textos, los diálogos Aunque estén en inglés Sí, lo más importante Vale, nos explica Esto es una función que tenía A Nintendo DS Pero es algo que no nos interesa Porque no funciona Son Funcionic World Cripting Yes Es que no me interesa No me interesa la verdad No sé si lo ha activado o no lo ha activado A ver Eh, no, no quiero No quiero establecerlo Esto consumía batería Pero vamos por un tubo Y como que no nos interesa Así que vamos a curar nuestro Pokémon Este es el tal profesor Ese pesado Que nos da medallas de esas O objetos raros Que no sirven para nada Bueno, nosotros Ahora ir a aprender algunos Sí, sirven Sí, 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 sirven Nada No sirven para nada Y menos a nosotros Ya lo digo yo Porque esta beta Bueno, nos quedan unos cuantos episodios Y de momento Y de momento lo vamos a continuar Pero no sé si voy a empezar ya Con Pokémon Mega Red Me voy a esperar Porque tampoco quiero subir tanto gameplay al canal No sé No soy puro gameplay Ya lo sabéis Me gusta hacer otro estilo Otro estilo, bueno Un estilo variado Exit top Que si noticias Que si harrum Que si series Que si series De vez en cuando De Android Ya sabéis Bueno, ya lo sabéis todo Y estáis acostumbrados Por eso no No quiero subir solo gameplay Gameplay, gameplay Como Fallagor Que eso Hombre, si subiera solo gameplay Solo tendría que hacer esto Grabar Y editarlo Mételo en el layout Y subir Hacer la miniatura Miniatura Miniatura, verdad Y ya está Es mucho más sencillo Así que se podría hacer De manera más amena Pero no corresponden las visitas Que tiene una cosa con la otra Aunque llevo más tiempo Ni la calidad final Así que Por eso me gusta mi contenido actual Y prefiero hacerlo así Que no solo subir Por ejemplo Ahora subo Solo subir todos los días esto Por ejemplo Y después Acabo este juego y subo otro Pues no Me gusta subir Lo que estéis acostumbrados a ver Y que por eso es porque Muchísima gente también está suscrita al canal Porque hay de todo un poco Relacionado con Pokémon Y Off topic Por así decirlo Ya que hay juegos de De otro estilo Con otro estilo Relacionado con Nintendo Pokémon Android Emuladores Y demás Vale pues Dicho esto Vamos a Esto que es A stone Vale Es una piedra Para evolucionar Pero esta es la piedra Vale Esta es la piedra Hielo Que es para evolucionar A Pokémon De Alola Obviamente A A Bulpis Creo Que esa piedra Hielo es muy Muy interesante La verdad Vale Perfecto Vamos a ver Y vamos a Bueno este está A nivel 16 Este vamos a dejar Que evolucione Por su cuenta Bueno va a subir A 17 No me evolucione Bueno si Ah si Si lo evolucionamos Me creía que evolucionaba Al 18 Pero ya está Lo evolucionamos Así de simple Y perfecto Ahí lo tenemos Y a ver si se completa bien O tiene bug En la evolución Ahí lo tenemos Sat Torrecat Esta apuesta Que me he equivocado De nombre Ah no Menos mal Menos mal Que no me he equivocado De nombre Es Torrecat Bueno Torrecat Da igual Vale pues Estos como veis Están a un nivel Muy bajo Y Rockroot Nos dicen Que lo tenemos Que evolucionar En cuanto Sea Porque es muy Interesante Publicar Rock la caña Obviamente Vale le quitamos Esto por ejemplo Yo ataque Aquí no Hombre Si es de Bostear Y eso si Pero De otra cosa De bajar Cosas Precisión Y historias Pues me veo Muy jodido Pues si los uso Pero si no Como que no Vale Esto vamos a subir Los al 15 16 A ver Si es más Sencillo Y más fácil Vale Foco energía Que no sirve Para nada Foco energía Perfectísimo Sube al nivel 14 Nivel 15 Nivel 16 Vamos a subirlos Todos al 16 Vale Lucio Que ya me evolucionó Que es una caña Rockroot Ahí está Todos al 16 Más no Porque como veis Se nos complicó Un poquito La cosa Se empalagó Bastante Y Rockroot No sé exactamente A qué nivel Evoluciona Vale Se bostea El ataque Esto lo vamos a dejar De momento El ataque físico Así que vamos a dejarlo Y vamos a Roca No sé si he quitado El Tecal Vamos por disco Vamos a quitar El Tecal Ya que un placaje Tampoco ahora mismo A estas alturas No quita mucho Vale Perfecto Y ahora vamos Con Rattata A subirlo Nivel 16 Y quiere aprender Persecución Pues persecución Obviamente Si lo queremos Vale Quitamos esto Ya que persecución Lo que hace Es que si por ejemplo El rival Quiere cambiar El Pokémon Pues antes de lo que Cambie Con persecución Atacantes Y eso creo que es El único ataque Que lo hace Por eso se llama Persecución Aunque tú quieras cambiar Aunque el rival Cambie el Pokémon Antes de que se cambie El Rattata Hace el ataque El ataque Persecución Que es muy interesante Pues en el competitivo Sobre todo cuando ve Alguno que está poco Y dice Bueno lo va a cambiar Pues le mete el plan Persecución Así lo remato Esto que es Hiper Cormillo Si Uy Perdiente Superdiente No es hiper Cormillo Vale pues le quitamos Obviamente Placaje Vale pues ya está Habéis visto que bien Se farmea aquí Se farmea del bujo Luego la gente No se queja Solo me pedí el truco Es muy sencillo Buscar el truco La verdad Solo tenéis que poner Cheat Cheat O caramelo raro Pokémon black Dos Y ya está No se creo que No se si funcionan Las versiones Creo que es el mismo truco Tanto en la inglesa Como en la española Pero esto ya sabes Que está en inglés Así que tenedlo en cuenta Vale Nos mejora la Pokédex Para que aparezcan Más Pokémon Por así decirlo Y vamos a continuar No No quiero ninguna explicación Porque me lo sé Todo de memoria Así que de lujo Vale Perfecto Porque es hard Venga Hasta luego Y continuamos nosotros Y ahora si que nos debe dejar En teoría Continuar No debe haber ningún montañero Pesado A ver ahora que nos dice Ey Ya tienes Una medalla básica Vale Pues ahora Tenemos que luchar contra él Era de esperar Seguramente que será Un pelín complicado Y no tenemos un Pokémon así En condiciones para Para combatir A los de tipo A los de tipo roca Que es el problema Tenemos ni agua Ni planta A ver A ver El tipo lucha Cuanto le quita Vale Le quita bastante Súper eficaz Cuidado Bueno Se va a subir El ataque Si no recuerdo mal A la defensa La defensa ha sido Vale Le metemos un Ember Y solucionado Creo yo Si ahí está No es muy eficaz Lo sé yo que no es muy eficaz Así que vamos a cambiar Porque nos va a meter Un golpe roca Que nos puede dejar pasado Vale Necesito ataques De tipo lucha A ver Que ataques tiene este Necesito Tipo lucha Como nos meta Como nos meta Un lanzarrocas O Algún ataque De ese estilo Estamos solucionados Nos va a quitar Más de la mitad De vida Lo ideal sería Que esto le quitara Más de la mitad Cada golpe Vale Rock trick Lanza roca 20 veces Nos ha quitado Me esperaba Me esperaba más Incluso Vale Perfecto Y ahora sí que sí Debilitado Vale Vamos a por el siguiente Que cada vez será más complicado Riolu Vale Perfecto Es que Riolu No sé si aún es tipo lucha O ya tiene el tipo cero Creo que son los tipos lucha Vamos a probar un firefan Por ejemplo Vale Cuidado Tiene tipo siniestro Vale Ahí está Criticazo Y debilitado Vale Pues bueno Al final no ha sido tan complicado Como me pensaba Pero así que Muchísimo mejor La verdad Venga Nos deja pasar Y continuamos Aquí con los graficazos 3D Y tú Niño Quiero luchar Hombre Es una niña Es que aquí Aquí en los juegos Esto no sé Cómo lo hacen En algunos Bueno Sobre todo En los de GBA Que era totalmente Lo contrario Los niños Eran niñas Y las niñas Niños La skin Uy Togenapos Si odio que es la primera vez Que veo estos Pokémon No sé No tengo ni idea De qué tipo es No tengo ni idea Vamos a probar Con doble patada Tiene pinta De tipo Hada Iron Boss No sé qué es eso Ah que no hace daño A nosotros Cuidado Cuidado Que no A lo mejor es tipo eléctrico Yo qué sé Vamos con Ember Madre mía Si que no ha quitado El Pokémon Uncho ese Vale Ahí está Y lo debilitamos Vamos a cambiar Ya de Pokémon Porque Tanto Torracas Como que no Vale Pues será bueno Ese Pokémon Que no lo he visto En mi vida 30.000 suscriptores Y no saben los Pokémon Pues no No me lo sé No me Me faltan Me faltan Por aprenderme De quinta No de quinta Más o menos Ya me lo sé Quinta, sexta Y séptima Me tengo que estudiar La Pokédeza al completo Yo lo digo en serio Y lo voy a hacer Vale Seguro que quiere luchar O O sea No sé Algún Algún Una captura Algún Pokémon Está así Como entrenando O algo No sé exactamente Ah Nos ha dado Una caña Vieja Seguramente Una Una super caña Qué raro Vale ¿Qué le va a dar? No sé Le registra Como en el En el Transmisor De holograma Vale Nos está hablando Del tema Del Team Plasma Y que está decidido Y a ver Como Para actualizar La Pokédez Que quiere Como capturar Más nuevos Pokémon Vale Hay un objeto Vamos a cogerlo Nosotros necesitamos También un Pokémon Ahora para terminar El episodio Necesitamos capturar Uno Mejor dicho Vale Lo hemos cambiado Hemos cambiado De Pokémon Charly Combate doble Pues no me interesa Ninguno de los dos ¿Sabéis? No me interesa Ni Bodly Ni el otro Creo que me tengo Que cargar a uno Para que me deje En paz El otro Hay que cargarse A uno Porque Bodly No me interesa Y está usando Venganza Porque más Pokémon Tipo Roca No quiero Yo creo que eso Es Intentive Entendible Vamos con el Lazarroca Ya veréis Toma Golpazo No va a dejar pasado Mira que lo sabía Mira que lo sabía Vamos a ver Persecución Ahí está Acumulando energía Nos va a meter Otro golpe El Bodly ese Porque creo que En combate doble No me deja Aguir No lo sé No lo he probado Tenía que haberlo probado ¿Qué le va a quitar? Nada Vamos al otro Toma golpe Tiene ataques De tipo Tiene ataques De tipo A ver si digo yo Ahora el tipo Del tipo Lucha A lo mejor Era interesante Vamos a continuar Vamos a intentar Capturarlo Ya que estamos Vamos a ver Se demordisco Ahora vais Se lo carga Cuidado Adiós Rattata Venga hasta luego Lucas Y ahora lo que me interesa A mi Tendré que ir a curar Mirad He sacado Tailoff No sé por qué Lo he sacado Como me meta Cualquier ataque Estoy listo Vale Vamos con las pokeballs Vamos a tirar La grabpal esa que tenemos Vale Yo creo que se capture Este pokemon No sé qué ratio Capturas también Tendrá No, no se captura Vale Vamos a intentar Capturar Vamos a intentar Porque tiene buena pinta La verdad Tiene buena pinta Como podemos comprobar Ahí está Vamos Vamos a pasar Así un poco rápido Dos Tres Y No me digan Macho Adiós Tailoff Vamos Ya Ya me he cabreado Ahora no se va a capturar Porque esto siempre pasa Cuando uno da tres golpes Al siguiente Da uno Se sale Ahora Por fin Por fin El boli De verdad Que duro ha sido Ha sido muy duro Este pokemon Bonsai De tipo roca Menos mal Al final Se ha querido meter Y tenemos que ir a curar Otra vez Porque por ahí No pasamos No salimos vivos Nosotros Vale Vamos a ver Que pokemon Me parece Y que nos salgan Oh Un vulpita lola Ese si que lo quiero Capturar yo Obviamente No se si me deja Vamos a cargarnos Al otro Y vamos a capturar También al vulpita lola Así es Así de jaja Vale Vamos allá Cuidado con Con el ice hard No puedo congelar Vale Chispa Como el lucio Yo creo que se lo carga Pero sobrado Estaba claro Vale Perfecto Subimos de nivel Nivel 17 Y vamos a A usar un mordisco Por ejemplo Y el lucio Un Placaje Madre mía Madre mía Madre mía Si le he liado yo No No Me cago en la leche Volveré 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 Lo mejor lo capturo Fuera de cámara Porque ese vulpil Lo necesito Porque lo vamos a evolucionar Con esa piedra hielo Cuando Lo veamos conveniente Así que bueno Como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si no Podéis darle al botón De suscribirse Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós